El sindicato UGT se consolida como la primera fuerza sindical de la Administración General del Estado tras las últimas elecciones sindicales convocadas el pasado 25 de febrero. Con un total de 187 votos, los ugetistas han obtenido 10 delegados de 23 en los colegios electorales especialistas y personal no cualificado y por otro lado, el colegio de técnicos administrativos y grupos profesionales. Sin embargo, con 23, la UGT ha mantenido los 10 delegados. La UGT ha bajado de 19 a 5. Eso significa que la UGT ahora ha subido 15 puntos y representa un 43,8% de los delegados mientras comisiones ha pasado de ser la primera fuerza sindical a la tercera. UGT ha valorado de forma muy positiva estos resultados, no en mano, han doblado el número de delegados que ha obtenido comisiones obreras, anterior primera fuerza sindical. Comisiones obreras ha obtenido 95 votos, lo que significa 5 delegados. La UGT, 87 votos y también 5 delegados. Y por último, CSIC, Satsi y USAE han conseguido un delegado cada uno con 25, 28 y 14 votos respectivamente. La UGT, 87 votos y la UGT se han perdido. Gracias por ver el video.